Bienvenidos al canal Ruben's Top. En este video informaremos y recordaremos a las principales figuras que nos han dejado en el mes de abril del año 2023 relacionadas con el cine, la televisión y la música. No olviden de darle like y seguir cada mes estos videos de las principales figuras fallecidas por este canal. El primero de abril murió a los 48 años tras una lucha contra el cáncer el actor búlgaro Chiristo Zhivkov, principalmente recordado en films de drama históricos. En el año 2001 protagonizó la película ambientada en la Italia del siglo XVI, El oficio de las armas. Pero su título más importante fue en el exitoso film del año 2004, La pasión de Cristo, en la que interpretó a Juan el Apóstol, uno de los discípulos más destacados y cercanos de Jesús. El 2 de abril murió a los 80 años a causa de un cáncer Seymour Stein, cofundador de la discográfica Sire Records, que lanzó la carrera de bandas como Los Ramones, The Pitch Mode y The Pretenders. Pero lograría su mayor descubrimiento cuando en 1983 contrató a una cantante desconocida que actuaba en clubes. Su nombre es Madonna. Y rápidamente comenzaron a grabar sus primeros discos, alcanzando el éxito y el puesto número uno. El 4 de abril murió a los 81 años el actor nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano Andrés García. Tenía varios problemas de salud, había sufrido una caída y tuvo una larga lucha contra la cirrosis. Fue un galán conocido por sus papeles en películas y telenovelas de México. De profundos ojos verdes y físico atlético, fue uno de los ex símbols más codiciados de los años 70. En cine, su carrera comenzó en 1967 como protagonista de la película Chanoc, que retrataba la vida de un pescador que vivía distintas aventuras. También protagonizó Tintorera, un film algo similar a Tiburón. Y una de sus películas más famosas fue Pedro Navaja. Hizo del recordado matón en una adaptación de la famosa canción de Rubén Blades. En televisión, lo recordamos en la telenovela del año 1985, Tú o Nadie, que protagonizó junto a Lucía Méndez. El 6 de abril murió a los 46 años el cantante británico Paul Cattermall. Lamentablemente fue encontrado sin vida en su casa y las causas de su muerte se desconocen, aunque la policía confirmó que no hubo circunstancias sospechosas. Era uno de los cantantes del grupo de pop formado en 1998 S Club 7, que alcanzó el número 1 en toda Europa y fue top 10 en muchos países del mundo. Además, protagonizaron su propia serie de televisión, la comedia juvenil Miami 7. La banda se separó en el año 2003. Luego hubo breves reuniones y discos compilatorios. Y en este año 2023 tenían armada una gira de regreso para festejar el 25 aniversario. El 7 de abril murió a los 70 años a causa de un cáncer Lasse Wellander, guitarrista que acompañó durante 8 años a la exitosa banda sueca ABBA, participando en la grabación de canciones y en giras por el mundo. Algunos los conocían como el quinto ABBA. Después de la separación del grupo en 1982, continuó colaborando artísticamente con los miembros de la banda y además editó 7 discos como solista. El 8 de abril murió a los 81 años sin que se hayan informado las causas el actor Michael Lerner, quien fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por su trabajo en el film del año 1991, Barton Fink, donde interpretó al prepotente jefe del guionista Barton Fink. También lo recordamos como el alcalde de Nueva York en la película de 1998, Godzilla. Y como el senador Brickman en el film X- Días del futuro pasado. El 9 de abril murió con sólo 27 años el cantante y actor mexicano Julián Figueroa, quien fue encontrado inconsciente en su cuarto sin ningún signo de violencia, y cuando llegó la ambulancia ya estaba sin vida. El parte médico indicó que murió por un infarto agudo al miocardio, por lo que quedó descartada la hipótesis de una sobredosis de drogas o que se haya tratado de suicidar. Era hijo del cantante fallecido en el 2015 Joan Sebastián y de la actriz, cantante y conductora Maribel Guardia. Julián Figueroa ha lanzado varios álbumes desde el año 2016 y compartió escenarios con reconocidos artistas como Vicente Fernández. Como actor participó de varias series y telenovelas como la reciente telenovela del año 2022 y 2023, Mi camino es amarte. Hizo de Leonardo Santos, hermano menor del personaje principal Memo Santos. Un día antes de su muerte, su padre hubiera cumplido 72 años y Julián Figueroa compartió un sentido mensaje que en la parte final decía Te amo papá, y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. El 14 de abril murió a la edad de 46 años el guitarrista y cantante irlandés Mark Sheehan. Solo se informó que su muerte se produjo tras una breve enfermedad. Era uno de los integrantes de la banda de rock The Script, un trío irlandés formado en el año 2001 que en total editó seis discos con mucho éxito en Reino Unido con influencias que van desde U2 y The Police. Ese mismo 14 de abril murió a los 90 años el actor Murray Melvin, quien hace pocos meses sufriera una caída de la que nunca pudo recuperarse. Recordado por la película del año 1961, Un sabor a miel, con la cual ganó el premio a mejor actor en el festival de Cannes. También se destacó como el reverendo Samuel Rand en otro drama, Barry Lyndon, la obra maestra dirigida por Stanley Kubrick. El 16 de abril murió a los 92 años a causa de un cáncer, Ahmad Jamal, uno de los más grandes pianistas y uno de los últimos supervivientes de la edad dorada del jazz. Su éxito comenzó en la década del 50 y sus temas fueron la base para otros grandes artistas como para el legendario Mills Davis. En total grabó 67 discos a lo largo de 65 años. El 25 de abril murió a los 96 años a causa de una insuficiencia cardíaca el cantante estadounidense de ascendencia jamaiquina Harry Belafonte, que popularizó el estilo musical caribeño Calypso en los años 50. Su canción más conocida fue The Banana Boat Song, que alcanzó las listas de éxitos y logró una locura por la música caribeña. También es recordado por haber participado de la famosa canción We Are The World, donde participaron las principales figuras de la música estadounidense. El 27 de abril murió a los 79 años a causa de un cáncer de páncreas el histórico presentador de televisión de Estados Unidos Jerry Springer, conocido por el programa The Jerry Springer Show, un talk show que se emitió entre los años 1991 y 2018, y mostraba historias de personas con infidelidades, engaños, disputas, muchas discusiones y hasta a veces violencia. El programa hasta quedaría representado en un episodio de Los Simpson. Ese mismo 27 de abril, murió a los 68 años sin que se hayan dado a conocer las causas, el actor italiano Giovanni Lombardo Radice, también conocido como John Morgan. Es muy recordado por protagonizar muchas películas de horror en las décadas del 80 y del 90, como el film italiano del año 1981, Caníbal Feroz, donde tuvo un despiadado y siniestro personaje. Una de las películas más famosas de caníbales estaba situada en plena selva amazónica y fue muy polémica por contener imágenes de crueldad. Música 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 Música